No, no creo que sea nada grave. Creo que puede ser algo estomacal. Pichón, te hablo luego. Es que llegó el doctor y... Bueno, después cuadramos lo de Las Vegas. Vale. Entonces, mi doctor, ¿ya saben lo que tengo? No, no me mire así porque voy a empezar a preocuparme. Lo siento, Gabriel. No te tengo buenas noticias. ¿Busca a alguien? Ah, bueno, aquí está. No, en realidad tengo una cita con alguien aquí, pero no la veo. Usted viene por ahí. ¡Doctor! Qué bueno que puedo unir a tomarse unos trajitos conmigo. Un trago para el doctor. Doble, por favor. Eh, un momento. Mañana tengo que operar. Mañana es mañana, doctor. Hoy tiene que dedicarse a mí. Yo estoy tan nerviosa. Siento que el corazón se me va a salir dentro del pecho. Escuche. ¿Oye? Usted tiene que ayudarme, doctor. Usted tiene que decirme toda la verdad con respecto a lo que le está pasando a Gabriel. Usted no puede mentirme. Eh, ya va, yo, yo. Mira. No ve lo angustiada que estoy, doctor. Dígame. Ya va. Eh, Gabriel me pidió que no te dijera. No importa lo que le haya pedido a Gabriel. Piensa en mí, por favor. Bueno, mira. Él tiene un problema grave nefrítico. Necesita un trasplante. ¿Trasplante? Sí. Pero él me dijo que lo iba a solucionar con alguno de sus hijos. ¿Hijos? ¿Cómo que sus hijos? Lo mío no se trata de chismes ni nada de eso, doctor. Yo estudio comunicación social y... Lo siento, joven. Como ya le digo, la información médica es algo confidencial. Sí, pero se trata sobre Gabriel León. Él es un hombre público y... Y bueno, la gente que lo sigue tiene derecho a estar informada sobre él. Porque se desmayó, si el asunto es grave o no. Eso forma parte de la privacidad del señor Gabriel León. Si usted quiere, va y se lo pregunta a él. Pero aquí, no. ¿Y... Sino usted es un médico de toda la vida? Era, señorita. Era. El señor Gabriel León ya no es mi paciente. ¡Señor! ¡Th Donc! ¡Ch CC por Antarctica Films Argentina ¡Sino usted sabe, si más tenemos un樂 por ti! ¡Hasta la sincreek! 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 Gracias por ver el video.